¡Aplausos! Gracias. ¡Cobre! ¡Cobre! Gracias. ¿Alguien? ¿Te dejo aquí? Sí, gracias. Gracias, Silvestre. ¡Ay! Se me olvidaba. Un camarón. Hermana. Un camarón. Y me adivinó el pensamiento silvestre. Voy a aprovechar para cambiarme. ¿Por qué tantas galletas? ¿Por qué tantas galletas, Fortunata? Darío los llevará al aeropuerto. El vuelo a León sale en dos horas. Ah, rentaremos el auto y en media hora estaremos en Guanajuato. Estás a tiempo de arrepentirte, Noel. Váyanse solos. Déjenme a la niña. Ni lo sueñes. Soy hombre de palabra. Luego no me vengas con reclamos. Te aseguro que no lo sabrá. El paquete me lo dejaste todo a mí. Móndrico Valentino. Ni al budorrio pude ir. Mira lo que te traje, chiripa. Gracias, cuatachona. Al ratito me voy de luna de miel. Quiero que cuides bien a los cachorritos. ¡Bien! Coman mucho para que crezcan fuertes. Y no le den demasiada lata a su mamá. Ay, chiripa. Aquí está tu bebé. Pase. ¿Lista? Sí, Esperanza. ¿Y la niña? Cecilia la fue a cambiar de ropa. Ay, nadie mejor que ella para hacerlo. Noé me ha comentado que Dulce María quiere mucho a esa niña. Es más que eso. Siente adoración por ella. La ilusión de mi sobrina es que algún día Cecilia sea su nueva mamá. Ahora que yo me voy de viaje con mi tío Chis, mi papito se va a quedar solo. Claro que no. Silvestre y tu tío Gabriel le harán compañía. Pero no será igual. Las mujeres femeninas de la casa no estaremos con él. Tú deberías cuidarlo. Tu papá ya tiene quien lo cuide. Su amiga Ámbar. No, páralo. Alguien me dijo que mi papá ya lo ve en la cariño sienta. Dense prisa. La señora Estefanía y el señor Gamboa ya se van. Apúrate, Cecilia. Van a irse sin mí. Tranquila, mi amor, que sin ti no habrá viaje de bodas. ¿Qué pasa? Cuidado. ¿A dónde me llevan, Noé? Mira, hasta el piso. A ver. Este es tu regalo de bodas. ¡Guau! ¡Está precioso! ¡No lo puedo creer, mi amor! ¡Está divino! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Tranquila, muñeca! ¿Cómo crees que nos vamos a ir sin ti? Pero vámonos, que nos va a dejar el avión. Adiós, papito. Adiós, chiquita. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, comenzó el disparate. Eso del disparate se te ha convertido en una obsesión. Claro, soy un maniático. Quisiera que la madre superiora con su habitual sentido común. Y ahora que se fueron los tres locos, expresara su opinión. Señor Dayos, los tres se fueron muy felices. Nadie obligó a nadie. Bueno, reconozco que la ocurrencia de Dulce María escapa a las tradiciones. Pero estamos en un mundo evolucionado donde las tradiciones no tienen la misma fuerza que tenían en otras épocas. Querías la más sensata de las opiniones y ya la tuviste. Será como dice la madre superiora. Pero yo tengo un presentimiento. Entre cielas y montañas y bajo de un cielo azul. Como en un aire en chamaca bañada por el sol. Está mi tierra, tierra de mis amores. Tierra bendita. Tierra que de Dios nace. Por fin llegamos. Ya quise llegar. Ven, ven, ven. Vamos Vale Listo Llegamos ¿Aquí están las momias, tiuchis? Sí, mi muñeca ¿Estás segura que quieres entrar a verlas? Sí, Pili Yo soy bañente ¿Me compras unas charamuscas? ¡Wow! Ahí está bien, gracias Mira Aquí continúa la fiesta Pues ustedes me van a perdonar Pero yo nada más oigo música Y los pies se me empiezan a mover Con el permiso de la madre superiora Y del padre Gabriel Voy a mover el bote ¿Gusta bailar? Con mucho gusto Yo no me voy a quedar atrás ¿Me permite esta pieza? ¡Anímate, Clarisa! Bueno, pero no respondo de los pisotonas ¿Bailamos, Cecilia? Por favor, señor Larios Soy tan torpe Solo tienes que dejarte llevar por el oído La música entra por las orejas Baja el cuerpo y llega a los pies Así Hermana Fortunata No es a usted A quien le corresponde Dar lecciones de baile Perdón, reverenda Quería demostrarle a Cecilia Lo fácil que es Que sea muy fácil No me pondría a bailar Delante de la madre superiora Te conozco Y sé que no serías capaz de bailar Frente a mí O frente al padre Gabriel Yo como representante del clero Te concedo autorización Siento así Que bailen Que bailen Que bailen Que bailen Es que me timblan las piernas Relájese, Cecilia Aquella noche Lo hizo muy bien ¿Usted cree? ¿Cómo olvidarlo? Lo tengo tan presente Que me quieres No me vuelvas loco Con esa verdad No lo digas No me hagas que llore De felicidad Amor mío Como tu rostro querido No sabe guardar Secretos de amor Ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta decir Que me quieres No me vuelvas loco Con esa verdad Pero no me vuelvas loco No me vuelvas loco No me vuelvas loco